¡Wow! ¡Las muñecas failfix! ¡Y son tan lindas! ¡Las voy a abrir ahora! ¡Wow! ¡Es tan linda! ¡Wow! ¡Hady está despertando! ¡Hola, Sally! ¡Llevaré a mis muñecas failfix a la fiesta de muñecas! ¡Estoy muy emocionada! ¡Las voy a preparar para el gran cambio! ¡Oh, bien, Heidi! ¡Diviértete! ¡Yo voy a jugar! ¡Adiós! ¡Adiós, Sally! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Comencemos! ¡Es hora de prepararlas para el cambio! ¡Su nombre es Dan Sustado! ¡Es tan linda! ¡Y esta es su Slime DJ! ¡Abo el vestido! ¡Es muy brillante! ¡Y lots of flame! ¡Ok! ¡Tengo que ponerle la mascarilla de spa y luego escucharán el clip! ¡Ya es hora de quitarla! ¡Aww! ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Oreja con oreja! ¡Te ves adorable! ¡Ok! ¡Ahora la mascarilla! ¡Luzes hermosa! ¡Me encanta el maquillaje! ¡Perfecto! ¡Ahora peinemos el cabello! ¡Yay! 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 ¡Ay! ¡Peinar, peinar, peinar! ¡Ahora peinemos! ¡Yay! ¡Linda! ¡Ahora empieza! ¡Bien! ¿Ok? Vamos con el otro. ¿Ok? ¡Ok! El collar y terminamos. Uno. Y dos. Primer pie. Y segundo pie. ¡Vaya! ¡Me encanta esto! El zapato. Y ahora el otro. Todas se ven bien. ¡Ya terminamos! Hay cinco muñecas File Fix para coleccionar. ¡Oh! ¡Necesito arreglarme! ¡Estoy lista! ¡Llamaré al taxi! Sí. ¿Hola? ¿Puedes llegar en cinco minutos? ¿Tienes la dirección? ¡Bien! ¡Genial! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡El taxi ya está aquí! ¡Perfecto! ¡Entren! ¡Guau! ¡Qué hermosas muñecas tienes! Sí. Voy a la fiesta de muñecas. ¡Genial! ¡Espera! ¡Adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado de este video. No se olviden de dar un pulgar arriba. Compartir y suscribirse. ¡Adiós! Muy bien. ¡Andando! ¡Suscríbete al canal!